Episodio 40, ser todos bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie con el Wicom Wanderers Episodio 40, llegamos al episodio 40 y lo empezábamos en el 2021, nunca mejor dicho Porque el primer partido del año es contra el Manchester United, partido en el que no podemos fallar Jugábamos como locales, jugábamos en Wicom y no podíamos fallar Ya le queda muy poco a esta serie, muy muy poco Y teníamos que ganar este partido, los 3 puntos tendrían que ser nuestros, así que iba a comenzar el partido Teníamos que ser líderes y ahora lo veremos Minuto 45, a punto tenía la primera parte, la tenía Soler, Soler que se la pasa a Arturo Vidal Arturo Vidal que la mete adentro, estaba ya a punto de pitar el final de la primera parte Y Arturo Vidal y Soler que la meten adentro, unos Mago y otro, es Rey Arturo Entre Arturo y el Mago Mbappé el encargado de hacer el 2 a 0 Ahí estamos, 2 a 0 De penalti Minuto 82 de partido Y de momento que los puntos estaban asegurados en el Wicom Wanderers De momento nos quedamos nosotros los 3 puntos El equipo que ahora mismo está funcionando a las mil maravillas Está muy bien enchufado Y esto nos va a venir muy bien De cara a los octavos de final de la UEFA Champions League Que nos ha tocado al Bayern de Múnich Un rival enorme De hecho El gigante alemán Y lo vamos a pasar muy mal Ya lo digo, 3 puntitos Que se quedan en el Wicom Wanderers en nuestro casillero Y de momento seguíamos líderes Pero el Everton que está a un punto de nosotros Así que teníamos que seguir En esta dirección Remando todos juntos Y ahora a por el gigante alemán Contra el Bayern de Múnich Y aquí estamos en la ENC Arena En Múnich Para enfrentarnos a él No tenemos miedo Pero sí que tengo que admitir Que lo he pasado muy, muy mal en este partido Yo creo que no he tenido más tensión No he tenido nunca tanta tensión Como en este partido Ni finales de Champions Ni nada Contra el Bayern de Múnich En su estadio Aprieta muchísimo Y es un rival muy, muy complicado Así que lo hemos pasado muy, muy mal Y aquí veíamos también a Griezmann Griezmann también Como queráis llamarlo Griezmann Javi Martínez Y pues bueno Iba a ser un partido complicado Ya lo he dicho Obviamente Ya se sabe Viendo el escudo Viendo que sea el Bayern Ahí veíamos el corro Queríamos estar en los cuartos De final de la Champions Y teníamos este rival Nos habíamos topado Con el peor que nos podía tocar Así que nada El minuto 36 de partido Lo tenía Bessi Para Douglas Costa Para Renato Sánchez Renato Sánchez Douglas Costa al primer toque Que hace el primer gol 1 a 0 en el minuto 37 Se nos complicaban mucho las cosas Muchísimo las cosas Porque estaba apretando Mucho el Bayern Y pues bueno Ha tenido ocasiones Nosotros también hemos tenido un par Pero ellos las han sabido aprovechar Mucho mejor De momento Pues el partido No estaba acabado Y tenemos suerte De que Si le marcamos un gol Pues vale por doble ¿No? Que es a doble partido Si no estaríamos fuera Vamos A la primera Minuto 61 de partido Vamos a Vargas Aprovechar el fallo defensivo Y ahí vemos 1 a 1 Empatábamos el partido De momento Nosotros estaríamos clasificados Pero aún falta un partido Y aún faltan 30 minutos Para finalizar El partido Ahí vemos a Eduardo Vargas Pues hacer el 1 a 1 El gol del empate Que de momento nos da Pues un poquito de Superioridad Tanto en la autoestima Como en el juego Ahí vemos a Vargas Y el fallo Defensivo del Bayern Aquí Es un claro ejemplo De que si la Champions Cometes un error Lo vas a pagar por doble Y Neuer Que no puede hacer Nada Prácticamente nada Neuer Perdón Edenia Kimmich Ojito a Kimmich Para Kane Y Kane Que hace el 2 a 1 Que por cierto También está fichado Kane Digo ¿Dónde está Lewandowski? Pues el Manchester United Menudo equipazo que tiene El Manchester United Y tiene el Bayern de Múnich O sea Con mi abuelo en la portería Tampoco tienes que padecer mucho Y tiene una delantera increíble ¿No? Es una máquina de hacer goles Dos a uno Se adelantaban ellos Pero al minuto 80 La tenía Henry Henry para Carlos Soler La columna vertebral Del Wicom Wanderers Ahí vemos a Carlos Soler Intentar hacerle el lío Al Bayern Que se lo estaba haciendo Ojito a Soler Porque se lo pasaba Vargas Vargas Que hacía el empate El 2 a 2 Después de la jugada Después de la increíble jugada De Carlos Soler Del mago Golazo 2 a 2 Pero aquí no iban a quedar las cosas La tenía Kimmich Minuto 88 de partido Que se la pasaba Bueno se ha centrado Mejor dicho a Kane Y Kane que hacía el 3 a 2 Y ya pues estaba prácticamente sentenciado Lo que viene siendo el partido El eliminatorio Estaba muy abierto Este resultado Quieres o no Nos beneficiaba bastante Porque marcamos un gol En nuestro estadio Y pasamos Por el gol de aquí Los dos goles fuera de casa Pero cuidado con los de ellos Cuidado Terminaba el partido 3 a 2 perdíamos La verdad que hay que aplaudir A nuestro equipo Porque ha hecho un partidazo En Alianza Arena En la caldera del Bayern Contra un gigante alemán Uno que siempre Es favorito para ganar El título europeo La Champions League Tiene 5 champions De hecho una se la ganó al Valencia Así que Bueno la última se la ganó al Borussia Hay que remar Hay que luchar Tenemos un mes para verbar el partido Así que vamos a ir a por ellos Si o si Siguiente partido de la FL Cup Partido de semifinales Contra el Portmout Volvemos a encontrarnos Después de dos años Después de dos años Nos volvemos a encontrar Coincidimos con el En cuarta división inglesa Y en tercera también Pero esta vez Yo estoy en primera Estoy en Champions Soy campeón de la Premier Ellos están en segunda Y ojalá suban a primera Ojalá suban a primera Pero bueno De momento Teníamos que Vencerles No hay amigos en el campo No hay ninguno Fuera los que quieras Pero dentro ninguno La tenía Mbappé en el minuto 45 Se la pasaba Haworth Haworth que abría el marcador Hacía el 1-0 Es un partido de ida y vuelta Ida y vuelta Ya estábamos en el partido de vuelta La tenía Mbappé de nuevo La tenía Mbappé de nuevo En el minuto 45 De hecho por cierto no me ha gustado nada Que me está Ya no estoy licenciado Para el FIFA 18 Y muchos estadios Tampoco están licenciados Al igual que muchos equipos De la liga italiana Punto Menos para el FIFA 18 Aquí no van a quedar las cosas El minuto 86 La tenía Kondogbia Kondogbia Que hacía el 1-2 Se la mete por debajo de las piernas 1-2 Y bueno Pues ya estábamos clasificados Para una nueva final Ahora sí Estábamos clasificados Para la final de la FL Cup Contra el Arsenal Tendremos una final Dentro de poco 1-2 1-3 en la global Kondogbia Y Mbappé Si escucháis algo raro Es que estoy con una lata ¿Vale? Así que Ha sido ese sonido Partido de vuelta Contra el gigante alemán 2-3 El Valencia Que Está fuera El Salke 0-4 Le ha descalificado Pero bueno Ha sido un placer Encontrarnos con el Valencia En 3 partidos Final de la Europa League Y Base de grupos De ida y vuelta Ha sido un placer Pero bueno Es lo que hay Así es el fútbol El PSG Que está clasificado El Barça también Y el Chelsea ¿Cómo? Desarrollaremos este partido ¿Cómo lo plantearemos? Necesitamos solo un gol Un gol Y están fuera Un solo gol Y ganamos Al gigante alemán Al casi Mayor candidato A uno de los más difíciles de vencer Sobre todo en su estadio No podemos encajar goles Ya sabéis que los goles Fuera de casa Cuentan por doble Y bueno En el momento 71 Se nos acababa el tiempo La tenía Paul para Ken Pen Ken Mirad como estamos encerrando el Bayern Así ha sido durante todo el partido Sin la fortuna de Que entre la pelota Condogbia Condogbia Que intentaba Encontrar un hueco Que lo encontraba González Cristo González Hacia el 1-0 Abría el marcador Y ponía el 3-3 En la global 3-3 En la global A favor nuestra Por los goles dobles Cristo Nos da la luz Nos da la fe Para Poder soñar Con los cuartos de final De la Champions Hemos dominado este partido En la anterior fue el Bayern Obviamente estamos en su estadio Este ha sido Hemos sido nosotros El Bayern tendría que haber marcado Un gol tempranero Y dejarnos muertos Pero no ha sido así Y esto nos da la clasificación Para los cuartos de final De la UEFA Champions League Escucháis bien Hemos eliminado Al Bayern de Múnich De Múnich De la De los cuartos de final De la Champions League Mejor dicho Nuestro siguiente rival Fútbol Club Barcelona El Barça se cruza de nuevo Nuestros caminos Así que nada Este ha sido el episodio Número 40 En mayúscula Nos vemos en el episodio Número 41 Le queda muy poco a esta serie Muchas gracias a todos Los que seguís Apoyáis el canal Y la serie Nos vemos en la siguiente Muchas gracias por ver el vídeo Y un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!